Bueno, Leidy, es su turno. Feliz, feliz de volver a estar aquí acompañándolo, don Jorge, y sobre todo estar en Boyacá, en este sector del occidente, en una ciudad maravillosa como Chiquinquirá. Dios los bendiga y espero que se disfruten mucho estas canciones que las trajimos con todo el amor para ustedes. Bueno, Leidy Noriega llegó a la televisión después de participar exitosamente en el reinado nacional de la belleza, representando a su departamento, a Córdoba. Luego hizo estudios de actuación y participó en varias telenovelas, en series nacionales, y también incursionó en la música, porque muchos de esos dramatizados exigían que Leidy Noriega cantara. Y definitivamente, a lo largo de estos 25 años de carrera profesional, ha ido de la mano con la actuación y la música. La primera canción que Leidy Noriega cantó y que tuvo el reconocimiento de todo el país se llama Maldito Amor, ¿cierto? Sí, señor, Maldito Amor. Y con esa canción quiere iniciar su presentación esta tarde aquí en Chiquinquira. ¿Qué les parece, Maldito Amor? Gracias, gracias, Don Borde. Les traigo una versión nueva de Maldito Amor. Es una versión grabada con el sonido ahora del siglo XXI y además en versión popular. Señoras y señores, en el show de las estrellas, Leidy Noriega, Maldito Amor. ¡Eva! ¡Gracias! ¡Palma! ¡Vamos! ¡Vamos! Maldito Amor Sé que el día no te gustó siempre que eres para mí, maldito Busa ser de que te quiero, que te adoro Eres para mí La razón de mi vida para seguir viviendo Y tú te burlas de mí Que te quiero y sabes que te adoro con toda mi alma Que hasta en sueños te deseo eres mi gran obsesión Necesito de tus besos y caricias a cada instante Y tú te burlas de mí Maldito amor que no le teme a nada Maldito amor que nace en las miradas Maldito amor que ha sido mi secreto Maldito amor me queda fuego lento Y maldito amor, maldito amor ¡Ay, ay, ay, olor! ¡Lady Noriega! ¡Yo soy la única! Que en las noches persigo tus caricias como un ave perdida Persiguiendo su nido como refugio de amor Y tú te burlas de mi vida por tanto tiempo Maldito amor que no le teme a nada Maldito amor que nace en las miradas Maldito amor que ha sido mi secreto Maldito amor que no le teme a nada Maldito amor que nace en las miradas Maldito amor que ha sido mi secreto Maldito amor que no le teme a nada 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 ¡Gracias!